En la comunidad de Lagunitas, hemos anunciado con la provincia municipal una inversión para las comunidades de Landa con un total de 44 millones de pesos electrificaciones, aguas potables, caminos, empedrados, pavimentaciones cancha aquí en la Lagunita de Fútbol 7 una cancha profesional de Fútbol 11 muchas gracias a esta ciudad y a todos Landa y aquí nos invitó, aunque no lo crean el volcán nos invitó un agua de ursata aquí en la calle